Hola a todos, el día de hoy les traemos un nuevo video de cómo entrenar a tu Pokémon, en específico Milotic. El mundo Pokémon es vasto y misterioso, un lugar en donde la habilidad cuenta más que el tamaño y el poder, y sin embargo, dos Pokémon parecen haber sido dejados atrás en la repartición de habilidades y técnicas. Hablamos de Magikarp y Feebas, los cuales son detestados ya sea por su horripileza y o por su inutilidad. Pero como dije, el mundo Pokémon es raro y difícil de comprender. Magikarp evoluciona en una criatura todopoderosa descendiente de los dragones, con la capacidad de eliminar poblaciones enteras en su rabia, mientras que Milotic es el Pokémon más bello que existe y sin embargo, emergió de un Feebas. Por ello, hoy estudiaremos al evasivo Milotic. Un Feebas puede evolucionar en Milotic cuando se tiene el índice de belleza al máximo y este sube un nivel, aunque también está la posibilidad de intercambio con otro entrenador que le incluya una escama bella. Sus habilidades se centrarán en el ataque especial y en la defensa especial, así que ahí es donde debemos entrenarlo. Por ello, daremos 252 puntos en ataque especial, 252 puntos en defensa especial y los últimos 4 libres para HP. Su naturaleza debe ser modesta o grosera para aumentar el ataque especial o la defensa especial de acuerdo a lo que necesitemos. Sus habilidades son Marvel Scale, la cual aumenta su defensa física en un 50% cuando tenemos un problema de estado, el cual podemos asegurar con el Orbe Veneno, que estamos indicando en los objetos. Podemos usar Tenacidad, la cual aumenta el ataque especial cuando nos bajan una estadística. Y por último tenemos Cute Charm que puede enamorar a nuestro atacante si es del género opuesto y tiene un 30% de probabilidades de ser efectivo, por lo cual esto lo vuelve un efecto de suerte y no de estrategia. Por eso se recomiendan Marvel Scale para aumentar la defensa física de Milotic y así tener un tanque total o Tenacidad para ser un Sweeper, ya que Marvel Scale te ayudará a ser un Staller. Por último debemos saber sets de ataques para Milotic, el primero puede utilizar Orbe Veneno pero no lo limita a ello, debido a que podemos utilizar un Cinturón Experto. Utilizaremos Scald para atacar con Stab y tener una probabilidad de quemar al enemigo, Rayo de Hielo para pelear contra los tipos Planta, Dragón y Volador, seguido por Aqua Arrow para recuperación de energía y Dragon Tail debido a que podemos toparnos con un enemigo imposible para Milotic, así que debemos usar este ataque para obligar a nuestro rival a cambiar de Pokémon. La otra opción es el uso de chaleco asalto, así aumentaremos la defensa especial y si a eso le agregamos que el enemigo fue lo suficientemente considerado para darnos un estado negativo, seremos un Megatanque. Utilizaremos Ice Beam y Scald como la base de Milotic, justo como en el set anterior, pero ahora incluiremos Dragon Pulse, para los dragones y enemigos resistentes al agua y hielo. Y por último incluiremos Hyper Beam, para cuando necesitemos ese empujón de energía para eliminar al rival. Y con ello tendrás un poderosísimo Milotic, listo para el competitivo. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo y espera el próximo Pokémon a ser revelado. Gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.